Buenos días chicos, hoy es el día lunes 11 de octubre y vamos a trabajar con el libro de ciencias sociales. Vamos a trabajar dos paginitas ahorita aquí. Ok, vamos a trabajar en la página. Permítanme. La página 147. Ok, página 147 la que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a trabajar un verdadero o falso, vamos a pintar, vamos a seleccionar colores y vamos a pintar si es verdadera o es falsa. Ya vamos a ir leyéndola y vamos a ir haciéndola juntos. Entonces vayan ubicándose en esta página, aquí está. Ya regreso, yo voy a dejar trabajando a tercero. Gracias. 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 Estamos viendo. Vamos a ver trabajar verdadero y falso. Esta actividad. En esta nos dice van a elegir, van a tomar ustedes un color, cualquier color que ustedes quieran, verdad? En este caso yo voy a tomar un amarillo y vamos a pintar la V, si es verdadera la acción o F, si es falsa la cada acción. Dice, en todas las familias, el papá, el que tiene un empleo y gana un salario, es verdadero o es falso? Solo los papás pueden tener un empleo y ganar dinero en las familias. Mamá no lo puede hacer. Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, la mamá también. Entonces vamos aquí a color y recordemos que la oración nos dice en todas las familias es el papá el que tiene un empleo y gana salario, es falso, no solo los papás, pero nosotros vamos a colorear la F porque los mamás también ganan dinero, ahora también pueden trabajar. Vamos con la segunda oración. Escuchen bien, el papá y la mamá deben compartir por igual el cuidado y la atención de sus hijos e hijas. O sea que tanto papá como mamá nos debe de cuidar. Verdadero o falso? Qué piensa usted? Verdadero. Verdadero, exactamente. Los dos nos deben de cuidar a sus hijos. No solo mamá va a cuidar a los dos niños, no papá también. Otra, solo la mamá, escuchen bien, o sea que solo mamá tiene la capacidad de cuidar y atender a los niños, a los hijos e hijas. O sea que solo mamá nos puede cuidar a nosotros? Verdadero o falso? Falso, verdad papá? Papá también nos tiene la capacidad para cuidarnos. Muy bien, vamos a colorear la F. Papá también debe de cuidarnos. Vamos con la antepenúltima. Los hijos e hijas menores de edad nunca deben ejercer un empleo. O sea que ustedes menores son los menores de 18 años. Ustedes no, ustedes no deben de trabajar porque sus papás los tienen que dar todo. Sí, verdad? Hay verdadero. Por qué ustedes no pueden trabajar todavía? Porque son muy pequeños. Vaya, imagínense que vengan y manden a Emily a vender en las calles la mamá. Uy, la puede atropellar un carro, se la puede llevar alguien. Le pueden hacer muchas cosas. No se puede, verdad? Entonces, por eso ellos están muy. Ustedes están todavía muy pequeños. Vamos con la última oración. La mamá y las hijas tienen la obligación de atender a los varones de la familia. Será cierto que ustedes tienen la obligación. Ustedes todos que son niñas. Ustedes deben de lavar la ropa a su mamá o a su papá, perdón, a sus hermanos. Darles de comer, llevarlos a la escuela. No, verdad? Eso es falso. Eso es mentira. Las mujeres no. Si ayudamos a la casa, es parte de nuestro ser, verdad? De ser mujer, que nosotros podemos ayudar a la casa. Pero no es que somos obligación a atender solo a los varones. Muy bien. Falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Así era como tendríamos que colorear. Vamos con la siguiente actividad. Siempre en ese mismo libro. En la misma página. Y nos dice la actividad dos. Converse con sus familiares. O sea, van a conversar conmigo. Y vamos a pintar los objetos que son indispensables para cuidar las necesidades de un hogar cada mes. O sea, qué es lo que nosotros debemos de tener en nuestros hogares para poder subsistir. O sea, la alimentación, el vestuario, la comida. Estamos hablando de las cosas que necesitamos en nuestras casas para poder vivir. Vamos a ver. La fruta. Nosotros la necesitamos. Es indispensable para cubrir nuestras necesidades. ¿Frutas? Sí, verdadero. Entonces, porque ustedes tienen que alimentarse bien. Y tanto su mamá, su papá, todas las miembros de su familia. Entonces, vamos a colorear ahorita lo que es este. Gracias. Y, por supuesto. Estoy pensando, en cuanto su mamá, su mamá, su mamá también hay un hogar finalmente para poder Gracias. 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 Bien, una vez que hemos terminado, lo voy a ir encerrando, vamos a platicar primero, ¿verdad? Luego van a ir ustedes coloreando. Habíamos dicho que teníamos esto, ¿verdad? Que es indispensable para la necesidad del hogar. ¿Un juguete, un tren de juguete sería indispensable? No, ¿verdad? Ahora, ¿un cupcake? Sí, es parte de la alimentación. Bueno, vamos a ver, ¿botas? Sí, porque es parte del vestuario de ustedes, ¿verdad? Sería parte de ustedes. ¿Botes con agua? Sí, ¿leche? Parte de la alimentación. Educación. Vamos a ver, estación de gas. ¿Ustedes ocuparán gas en algún momento? No, ¿verdad? No son carritos que ustedes los alimentan con gas. Educación. ¿Serán indispensables? Ajá. ¿Y un anillo de compromiso será indispensable? ¿Ocupan ustedes un anillo de compromiso? No, ¿verdad? Para, que ni piensa casarse. Perfecto. Entonces, vamos a colorear, ¿verdad? Todos esos seis dibujos que tenemos aquí, bien hechos, ¿verdad? Para pasar a la siguiente actividad. Vamos. ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¿Me avisan cuando terminen? ¿De dibujar, por favor? Perdón de colorear. Gracias. 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 Ya terminé. Gracias. 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 ¿Terminaron verdad chicas? Niñitas. Si. Ok. Bien coloreado. Vamos ahora a trabajar en nuestro cuaderno. y vamos a ver lo que es en el cuaderno de sociales después vamos a volver atrás en el libro vamos a ver la convivencia y democracia ¿qué es la convivencia y democracia? primero la convivencia dentro de la familia debe ser democrática debe ser democrática esto significa que en primera cada miembro de la familia debe cumplir tareas de acuerdo con su edad y capacidades vaya, su mamá y su papá se encargan de trabajar de llevarles comida, de darles alimentación ¿verdad? de darles educación de darles atención médica cuando ustedes lo requieren, de darles vestimenta ¿y ustedes qué hacen por su papá? bueno, simple y sencillamente ustedes se portan bien, hacen sus tareas comen sus alimentos, si juegan recogen los objetos de su casa etcétera, ¿verdad? eso sería la convivencia sana que ustedes deben de tener todos los miembros de la familia son importantes y valiosos, entonces ustedes que están pequeñitos, desde el más chiquito, aunque sea un bebé de su casa tiene un papel fundamental en esa familia en la familia debe existir libertad para expresar opiniones se deben considerar los intereses y necesidades de cada integrante de la familia al tomar decisiones conflictos y problemas se resuelven mediante el diálogo y jamás se use violencia o sea que cuando ustedes sus papás tienen un conflicto ellos lo conversan, lo platican pero nunca es que se van a gritar o terminar golpeándose no, jamás entonces vamos a pasar a copiar chicas esto de la convivencia y la democracia de familia en nuestro cuaderno gracias, gracias y la votación una vez que algunas personas se hacen que engarga y Gracias. 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 ¿Cómo vamos niñas? Estoynos trabajando. Perfecto. Gracias. 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 Fíjate la mano. OK. Perfecto. Vamos a trabajar ahorita en el libro página 149, siempre al tema... Y hablamos de convivencia y democracia familiar. página 149 del libro de ciencias sociales dice el número la actividad 1 subrayé las tareas que pueden realizar en el lugar de acuerdo con su edad y capacidad que vamos a ver que tenemos tres que ya están subrayadas así le ayúdenme a leerlas por favor y guardar los juguetes y arreglar mi habitación habitación muy bien la segunda está regar pero para el almuerzo la siguiente le amó las todas a che regar regar las plantas jardín el jardín ir al supermercado a hacer las compras y la última cuidar y dar de comer a mi mascota muy bien muy bien emily ahora de estas seis actividades que tenemos aquí tenemos tres que están subrayadas dice aquí sería responsabilidad de ustedes o lo que ustedes pueden hacer en el hogar guardar los juguetes y arreglar su habitación eso lo pueden hacer ustedes sí verdad ajá vamos a ver preparar el almuerzo lo pueden hacer ustedes no están muy pequeños todavía para cocinar regar las plantas del jardín lo podrían hacer ustedes sí verdad ir al supermercado a hacer las compras ustedes solitas podrían no se van a perder primero no van a saber qué gusto más según que van a qué montón de cosas tienen que comprar ya imaginan ustedes yendo al supermercado con aquel montón de bolsas no se perderían y por último si tienen mascota ustedes debe ustedes pueden cuidar y darle de comer a la mascota sí verdad entonces vamos a subrayar las tres acciones que miramos aquí en verdad que hice la primera vamos a subrayar así guardar los juguetes y arreglar mi habitación es una actividad que usted puede hacer la otra sería repredar las plantas del jardín usted también lo puede hacer y por último cuidar y dar de comer a mi mascota es la otra acción ya perfecto ahora iríamos a la siguiente actividad que es la actividad 2 aquí lo dice vamos a pintar las acciones que favorecen el diálogo a resolver un problema familiar acciones que favorecen el diálogo dice la primera escuchar con atención si ustedes tienen un problema o su papá tiene un problema que hacen ellos para resolver esa actividad acción escuchar con atención el problema que tiene será parte si va primero nos vamos a leer yo la voy a ir encerrando para que después ustedes las coloreen ok perfecto aceptar mis errores sería parte de eso también ver si usted se equivocó tiene que aceptar sus errores ponerme y poner en primer lugar mi interés que es lo que usted quiere lo primero que usted va a poner lo que no va a importar lo que quieran los demás no verdad son expresar mi opinión con voz muy alta o sea que usted van a si usted dice que yo quiero tal cosa lo van a gritar o hablarles fuerte a sus papás no verdad ponerme en el lugar de la otra persona si se tiene que se llama empatía tener eso de poder saber lo que siente otra persona saber disculparse si usted cometió un error o trató a alguien mal de su de su familia usted debe de saber disculparse bien entonces vamos a su vamos a colorear todas estas que tenemos encerradas verdad con un color rosado y todo el cuadro usted lo va a colorear vamos coloreando lo y Gracias. 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 Perfecto. ¿Emily también terminó de colorear? ¿Emily terminó de colorear? Sí. Ajá. Ahora diríamos siempre con la misma actividad, siempre la misma página, actividad 3. Elija una ilustración e invente una historia en la que se ponga en práctica la convivencia democrática en la familia. Esa actividad es la historia de sus compañeros y compañeras. Hablamos de lo que es la convivencia democrática en la familia. Ok. Vamos a continuar, todavía tenemos mucho tiempo. Permítanme, primero. Permítanme, primero. Para concluir el día de hoy. Para concluir. Vamos a copiar otro, pero otro con otro tema, pero solo vamos a ver una parte. Para terminar, vamos a ver autoridades escolares. Ok. ¿Qué es esto? Autoridades escolares. ¿Quiénes son los? Por decirlo así que cuando usted está en el centro educativo son los que ustedes deben de respetar y obedecer. Dentro de las autoridades escolares tenemos, vamos a definir primero qué es la escuela, que la institución o la escuela es una institución, vamos ahora en su cuaderno, ¿verdad? La escuela organizada, las personas que trabajan en la escuela tienen diferentes funciones. Y tareas según el cargo que desempeña. Ok. En primero tenemos personal administrativo. ¿Qué es esto de personal administrativo? Este es el personal, por decirlo así, que es parte de dirección, ¿verdad? La escuela. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, señorita? Señoritas. Yo ya terminé. Ok. Vamos a agregar una línea más. Los secretarios también forman parte del personal administrativo. Ok. Entonces, las personas que forman parte del personal administrativo de un centro educativo serían el director o directora, ¿verdad? Subdirector o subdirectora y serían también lo que es el secretario. Estos tres se encargan de organizar la escuela. Es decir, ok, esta aula pertenece a primero, esta aula para segundo. Estos libros son los que ocupa el profesor de primero. Estos libros son los que ocupa el profesor de segundo. Esta es la lista de los niños que están matriculados en primer grado. La lista de alumnos que están matriculados en quinto, en noveno grado. También sería atender a los padres de familia, ¿verdad? Ya sean centros públicos o privados. Cuando necesitan algo, si es algo que van a pagar, alguna consulta que ellos necesiten, alguna duda que ellos tengan. Entonces, de eso se encargan. Después esperamos también lo que son el personal docente. Me dice cuando termine las dos. Bueno, él me dice que ya terminó, me faltaría así. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, niñas? Emily ya me había dicho que había terminado Ajá, Agile, todavía no, ¿verdad? Perfecto Gracias por ver el video 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 Que suban evidencia hasta el siguiente lunes, ¿ok? Solo avanzamos con autoridades escolares, porque hace falta contenido, hace falta algo más. Entonces, vamos a trabajar, a subir fotografías de la página 147, 149 y el contenido de este, ¿verdad? Que es Convivencia y Democracia Familia como tarea, son los que vamos a tener. Déjenme revisarles el Classroom, creo que sociales ayer les publiqué, si no me equivoco. Sí, tienen dos tareas, en primera, la tarea, la primera tarea que tienen en Classroom es sobre derechos y deberes de los padres, que ese tema lo vimos el jueves pasado, antes que nos fuéramos de vacaciones, ¿ok? Entonces, usted ahí solo va a subir fotografía del tema que trabajamos en el cuaderno, usted ya lo tiene copiado en su cuaderno, solo le va a decir a mamá que le tome fotografía y que lo suba, como evidencia de que usted trabaje en clase. Entonces, luego, tienen otro trabajo, que es trabajo de libro, que dice, ¿verdad? Que ese trabajo de libro es trabajar las páginas, son 1, 2, 3, 4, 5, son 7 páginas que van a trabajar. Páginas 134, 135, 139, 141, 143, 144, 145, que dentro de ahí vienen unos temas que anteriormente ya hemos visto y otros son unas evaluaciones, ¿verdad? Entonces, esa tarea del libro está para... Espérenme, déjenme... Esa tarea está para el viernes 15, o sea que esa tarea del libro son para este viernes. Ustedes van a entregar este viernes, ¿ok? Y pues solo me haría falta subir la evidencia de ahorita, ¿verdad? Me falta la tarea de ahorita, que la tarea de ahorita consiste en esta evidencia que van a subir el día de hoy sociales. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ok, entonces vamos a dar por finalizado la clase de sociales. Gracias.